Chivas llegó a un acuerdo para renovar al delantero Alexis Vega hasta el 2024. El número 10 del Guadalajara firmó un contrato de dos años más con el club Tapatío, pero este vínculo cuenta con cláusulas especiales para facilitar su salida al fútbol de Europa en caso de que se presente una oferta formal y atractiva para el jugador. En semanas atrás, Alexis Vega fue monitoreado por visores del fútbol europeo, sin embargo el atacante habría optado por quedarse en el Guadalajara debido a factores como la cercanía de la Copa del Mundo de Qatar 2022. ¡Gracias!